Un discípulo es un aprendiz, es alguien que conforma su vida de acuerdo a aquel que sigue. No es un simpatizante que asiente y apoya algunas cosas y otras no. No es un fan que cuando tiene tiempo va y ve a alguien y cuando no tiene tiempo no. No es un socio de trabajo. Y Jesús no vino por nada de eso. Jesús vino al mundo por discípulos que conformaran su iglesia por la cual Él va a regresar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puedo ser un discípulo? ¿Cómo saber si soy un discípulo? Y Jesús lo dejó bien claro en la Biblia, en la Palabra. Entonces vamos a Lucas 9, versículo 23 en adelante. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en otra versión dice mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Número uno, dejar tu manera egoísta de vivir. Esto es dejar de vivir por amor a mí mismo, conforme a lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo siento. Y en vez, vivir conforme a lo que Dios ya ha dicho y obedecer sus dos mandamientos. Porque si no obedecemos estos mandamientos, no podemos ser sus discípulos. Y están en Mateo 12, del 30 en adelante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Un verdadero discípulo de Jesús va a amarlo a él por sobre todas las cosas y con todo lo que es. Y ese amor se va a ver reflejado hacia el prójimo. Un verdadero discípulo ya no va a vivir para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, sino para satisfacerlo a él y para amar a otros así como ha sido amado. Número dos, tomar su cruz cada día. No solo es dejar algo, no solamente es dejar tu manera egoísta de vivir, sino que también es tomar algo, que es la forma en la que Cristo vivió, que es la cruz. El tiempo en el que Jesús estuvo aquí, él no estuvo viviendo persiguiendo los lujos, la comodidad, la seguridad, la fama, la promoción, sino lo vemos totalmente al contrario. Él vino para servir, él vino para dar, él vino para sanar, él vino a predicarnos su palabra, él vino a entregarse en vida y en muerte por amor a nosotros. Jesús es el ejemplo, Jesús busca que nosotros hagamos lo mismo que él hizo. Y sabes, en esos tiempos, cuando los romanos castigaban a un criminal, antes de crucificarlo, lo forzaban a que cargara su cruz. Pero aquí Jesús nos dice que tú y yo debemos de voluntariamente tomarla y vivir con ella cada día. No es algo que decides un día y luego ya es permanente, sino que tenemos la tarea de que cada día, cada despertar, decidamos dejar nuestra manera egoísta de vivir y tomar la manera en la que Cristo vivió para ser como Él y para obedecerlo. Dice Hebreos 12.1 Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y la cruz y la vida de constante muerte al yo solamente es soportable cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, aquel que nos amó primero y mejor. Y cuando tenemos en nosotros esta certeza, esta confianza del gozo venidero que cuando terminen estos años en esta tierra vamos a estar con Él ante su trono, deleitándonos eternamente en su amor. Y finalmente, número tres, Jesús dice, sígueme. Y sígueme habla de una entrega total y sin reservas. Porque para seguir a Jesús es necesario que dejemos nuestra manera antigua de vivir, que dejemos nuestra manera de pensar, que dejemos nuestros sueños, nuestros deleites, nuestras posesiones, aún nuestras relaciones, que dejemos todo, toda nuestra vida, porque encontramos todo y mucho más en Él. Y como una mente, como en la lógica humana, alguien puede decir, sí, claro, voy a dejarlo todo, todo lo que he llegado a conocer y entender y mi manera de vivir lo voy a dejar por empezar a vivir una vida en la que va a involucrar debilidad, rechazo, vergüenza, menosprecio, una vida en la cruz, una vida muriendo al yo. ¿Cómo es posible que alguien vaya a decir, sí, acepto eso? Y la única forma en la que alguien va a decidir obedecer esto es cuando está enamorado. Porque cuando entendemos el amor de Jesús por nosotros manifiesto en la cruz del Calvario y en toda su vida y en su resurrección, y lo que esto nos da, el hecho de poder ser salvos de una eternidad en el infierno, de que con su sangre viene y nos limpia nuestros pecados para poder tener la certeza de que vamos a estar con vida y con Él por los siglos de los siglos. Cuando entendemos quién Él es y lo que ha hecho, no hay otra manera de responder que amándolo. Y solamente los enamorados hacen locuras. Solamente un enamorado va a ser capaz de dejarlo todo con tal de estar con aquel que ama. Así que es tiempo de que conozcas más a Jesús, de que conozcas el amor que Él tiene para contigo y te enamores. Y así puedas ser su discípulo. Y así puedas darte cuenta que vale más el dejarlo todo y perder tu vida aquí porque la ganas al tenerlo a Él. Gracias.